La voy a grabar ¿Disculpe? ¿La va a grabar? Si La de ayer la grabó también, ¿verdad? Si, la de ayer, pero no he renderizado el video Ah, ok Es que mientras no arregle esto de la ventiladora No pienso renderizarlo ahorita Porque se me va a arruinar y... Listo, va Entonces vamos a empezar nuestra clase Ahí pesa nadie a enseñar A mostrar cámara Vamos a ir bien Y voy a ver el código de cada quien Como hicieron Solo permítanme Y vamos a ver Entonces ahí vamos a explicar Cómo hacer el audio Yo tengo el del video Pero no me lo corren Ya les voy a enseñar Solo permítanme Voy a presentar ahora Listo, va Entonces vamos a explicar rapidito aquel Vamos a ir haciéndolo juntos No me va a demorar mucho No sé dónde están los demás Aquí espero que de las ocho personas De los seis que están aquí Todos ya lo tengan listo Ah, ahí viene Wilson Tal vez lo salva Wilson Vamos a perseguir a la otra víctima Entonces vamos al capítulo 21 Que ese es donde dice multimedia Miren que no sé Por qué no me está corriendo con la applet Miren, ya les voy a tirar el error Ok Permítanme Solo voy a hacer Grande esto un poco Hi yourself I don't need you Entonces, miren Yo hice el video De que no me cargas Entonces vamos a ver Se me adelanto Entonces esto es un montón de mitad adelantado Ok El forms Vamos a ver si lo vemos de esta semana a la otra Habíamos quedado porque básicamente lo que estamos viendo aquí En el caso del video No me los está corriendo por el formato Hice todos los formatos Javi, MPG y de todo Entonces Yo como les digo Ustedes vayan averiguando como Otra cosita No depende de lo que yo les enseñe Porque aquí si usted ya sabe leer Interpretar Se les hace muy fácil El capítulo 22 Aquí ya empieza con lo que es Una experiencia virtual Siempre vamos a trabajar con formatos virtuales Vamos a ir trabajando hasta en otro curso Este es para Puedo cambiar el tec El fondo, ve Vamos a ir viendo eso Pero ya quería meterles el del audio Y el del video Pero el del video Creo que me va a tirar problemillas ahorita Aquí es como cambia el texto, ve Para mejorar ahí Vamos a ir viendo como cambiar el texto Para no ver el texto todo feo Se llama textphone La función textphone Fue cambiando Todo esto Entonces Este video no me lo corre No sé por qué no me lo corre Estoy buscando Baje hasta Para poder reproducir videos Y no me lo corre todavía Bueno Entonces vamos a ver el del audio Cargar clip de audio Vamos a ver si este tiene el chooser Audio clip No Vamos a ver El bottom No mira siendo como esta No, este tiene el file chooser No Vamos a ver Permítanme Si que tenía el file chooser Ok El file chooser es este El que me pone acá Permítanme ver si está más abajito Ok Este es el del player No quiero reproducirme este Todavía no lo he trabajado ayer Pero no me ha reproducido Vamos a trabajar este Vamos a hacerlo desde cero Y permítanme Ok Creo que este solo ocupamos un main No ocupo otro No No me voy a usar este Vamos a ver Aquí dice carga clip Reproducirme Tiene el clase main Me hace una clase Y aquí está el método Y en la otra Okidoki Ya voy a ver Ya lo entiendo Miren Para que vean Que he intentado Aquí estaba con el video 2 Intenté dos formas Y para dos formas Me tiraba problemas Esto es como la de problemas medios Miren que Lo chistoso es que este es para crear videos Y el file chooser Es el que me permite elegir Entre mis carpetas Entonces estoy viendo Como arreglar este Mientras no arregle esto Porque no me permite Fíjate que solo si me reproduce Los archivos de De mp3 Pero no O mp4 No es de sonido Pero los de video no Porque el formato Incluso que este es para video Se supone Si yo pongo Este Por ejemplo Que es este Y me tira aquí Que el formato no es disponible Que es muy No puede arreglar este tipo de formato Entonces no sé Si es que lo está haciendo En tipo de audio Pero no Y ya estoy analizándolo Y después Porque este es uno Que usan para Para ponerme Este es el que está en el sistema En el libro Todavía no sé Por qué me tira problemas Entonces estoy buscando Y nada Intente de otra forma Aquí tengo otro Y lo mismo Me tira Yo creo la ventana Y aquí me dice Que está corriendo el programa Lo único que El módulo de la descripción No me lo está corriendo Entonces dice Vamos a bajar a la Invalued Modules Description Section Voy a ver si es ese Aquí me dice Es el El layer Que no me lo está leyendo Entonces estoy buscando Uno que me lo agarre Porque estos son Sistemas que yo Descargo Y no me está funcionando Es un package Que uno descarga Pero bueno Vamos a crear otro proyecto Tuve que ahorrar Todos los proyectos También Mucha memoria Tengo Para liberar Vamos a crear Un nuevo proyecto Este la vamos a poner Como lo tenemos aquí Se va a llamar Y vamos a ver Que nombre le pusieron A este Se llama Cargar audio Y reproducir Vamos a ponerle De sonido No nos vamos a complicar Contar un pan nombre Audio 2 Voy a dar finish Lo creemos En carpetas individuales Porque Uno no va a tener Ese problema Entonces creamos Nuestra clase Ok Me dicen Si alguien Está No solicitar Entrar por Whatsapp Porque Tengo problemas Con eso Ahorita Que nadie me entra Entonces Me da una nueva clase Si meto domain Y le vamos a poner Sonido Vamos a darle Finish Y empezamos A la programación Entonces voy a explicar Cada Cada una De las funciones Entonces empieza Voy a copiar El applet Esta es la Que me produce Lo que es El sonido Del audio Estoy grabando Si La que me hace Para los clips De audio Aquí me dice Que no la Mira lo que me dice Aquí sé Que no está usada Pero por lo menos Me la pone Marcado Acá Entonces no se preocupe Ya cuando la usa Si me va a aparecer Después están Los event listeners Que son para Los botones Y todo eso Vamos a programar Botones Permítame Ah está Descontinuado Ese es el error Está descontinuado Ese Ah bueno Es que no se Mire que Si si es así Si está descontinuado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Donde tengo la Windows Show view Vamos a ver Package code Vamos a ver Y es que mire Que a lo mejor Eso por uno Me corre el video Acá Porque también El de URL Está descontinuado Pero que raro Porque bajé Las actualizaciones Que es este Que lo mismo Me pasa Para este El URL Aquí me dice Que Está descriptado Pero no me dice El error Sí Pero bueno Entonces voy a Es que les puede correr Entonces hay Y sale tachado El URL También Entonces Voy a buscar Esa descontinuada Del URL Discontinu Discontinu Porque necesito Ver Y a ver Que dice Startflow Porque necesito Ver Aquí me dicen Que es solo El servidor Bueno Tendría que buscar Bueno Y hay que buscar Que lo sustituye Este El audio clip Pero que raro Porque en el otro audio clip Yo lo tenía acá Y creo que aquí Si se invoca Vamos a ver Permítame Voy a ver En este El sonido Porque aquí Creo que Aquí no uso El audio clip Tengo que corroborar Eso Aquí usa El sample clip Entonces vamos a usar Eso Punto Sound Vamos a ver Como lo tienes Habaki Creo Si Habaki Habaki Punto Sound Punto Sample Punto Clip Si Que este libro Es viejo Que esta es la De ventaja Voy a ver Como consigo Eso Porque si usted Hace En el del video No se lo va a correr Yo estuve Averiguando Y no encontré Nada Que como yo Este libro Es viejo Vamos a usar Eso Vamos a ver Si me lo agarra Como Entonces vamos A ver Lo del Havai Lister Tiene que servir Que pone Uno tiene que actualizar Pues que importante Esta verba Tenemos El del Action Listener También Otra vez Creo que El del Event Listener Y este Action Listener Al menos Que ponga El Sound En eso Pero voy a ver El Flow Layout Se me lo corre También Este ya Lo había explicado En la clase Anterior Y El Je Applet Que Para Estar Manteniendo Actualizado También Entonces Todos Los de La Apple Están Desactualizados Todos De La Apple Están Desactualizados Vamos A ver Voy a buscar Eso No Discontinue A ver Y a ver Porque eso es parte De la información Eso no lo había Que estaban discontinuos Desde el 2019 Están Descontinuados No 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 Si Pero Si Pero No Usamos Servidores Lo que Están Diciendo Ahorita Para Eso si De De No No Miren Esperen No Lo estoy Fijando Ah Ok Yo lo leo En inglés Porque en inglés Me da más Información La información Inglés Buenísima Entonces Usa El Create Audition Ahora Con el Audio Input String Es el que Usaba Si Con el Java Sound Es el que Esta Usando Entonces Vamos Usar Quiero Un ejemplo Abajo Ok Si Es que Usa Lo que Es el Java X Sound Para Eso Que No Sabía Fijense Que El Apple No Sabía Que Esta Descontinuada Eso Si No Lo Sabía Esto Es un Ejemplo Es lo Mismo Este Si Lo Pones Lo Va Correr Este Ya Tiene Con El Loop Aquí No Eso No Sabía Entonces El URL También Esta Descontinuado Entonces Ehm ¿Cuál Es el Del URL? Porque Si Esta Descontinuada El URL Tengo Que Ver Para Así Correr El Video Tengo que verla Sería lo que es el java.net Voy a ver si sirve El java No Tengo que Descontinuado Porque Tengo que ver Ya me dio curiosidad A averiguar Eso Tengo que saber Por qué Permítanme Permítanme Disculpen que Necesito Mantenerme Tanto Porque Si es Por eso Que No Me lo Corre No No Puedo Dar El Video Todo El Código Está Bueno Pero No Me No No Me Vamos Complicar Entonces Voy a ver Cómo Encontrar Eso Porque Viera Que Estoy Frustrado Desde No Dormí Intentando Vendo Como Resolver El Del Video Quiero Que Me Salga El Del Video Yo Estoy Metido Arroyo Entonces Vamos A Continuar Entonces Vamos A Usar El Es Código Del Java Example Vamos A Cambiar Los Que Son De La Applet Por Por Lo Que Son El Sound Java X Sound Ok Entonces Para No Estar Complicándonos La Vida Aquí Sería Java Sound Simple Click El Otro Es Java Swing Apple Entonces Para No Complicar Me Mismo Son Básicamente Los Mismos Ahí Después Verificamos Con Mil Los Mismitos Ok Entonces Ahí Está Ahí Están Para Todo De Audio Y Pood String Que Para Que Introduzca El Audio System Para Que Pongan El Sistema El Clip Para Que Lo Reproduzca Ahí El Line Unvaluable Section Y Unsupported Autified Section Para Que No Para Ver Si El Archivo Hasta O No Si Complicamos La La Dichosa Vida Vamos A Hacer Más Grande Esto Ok Entonces Vamos Al Sonido Se Crea Lo Que Es Este De Aquí Ya No Sería De Apple Sería Extender Lo Desde La Otra Clase Porque Como Ya No Está La Apple Entonces Lo Vamos A Extender Del Option Frame Ok Porque Ya Estos Son Del Java X Vamos A Extender Lo Vamos A Extender Lo De Ahí Que Esto Ya Lo Modificamos No Va A Poder Le Con Corre Con Apple Yo Sé Que No Lo Va Correr Con Apple Solo Con Que Me Dijo Carlos Ya Sé Que Esta Es Continuo Entonces No Hay Para Usar Apple Entonces A Me Funciona Con El Apple En Serio Si Ya Escuchó Carlos A él Si le Funciona Con Apple Pero Ah Mire Gracias Por Esto Es Para Correr Video Ah Ok Ya Lo Voy A ver Ya Lo Voy A ver A 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 Mire Que Ángel Si Se Los Corre Si Que Raro La Extensión .au Que Significa Es que Está .wap .au Mire Carlos No Le Voy a Mentir Va Ángel Que Nosotros Actualizamos La Versión De Eclipse La Suya Acuerda Si Está Actualizada Es Al Inicio Del Curso Porque Queríamos Tenerlo De Form Porque Tenemos Que Actualizar Agregando La La Las Ondas Para Hacer Eso Del Form Actualizamos Ya De Un Solo El X De Él Entonces Es Versión Vieja Entonces Es Que Está Siendo Raro Esto Ya Entonces Son Cositas Que Uno Va Vendo El Del Video Es Que Mire Que A Mimos El Url No Si Lo Está Metiendo Acá Vamos A A Voy a Intentar Hacer Este Solo Es S No Ahí Está El Método Main No Es Un Método No Está El Código El Método Main Aquí Está Main Aquí Solo Está Usando El Main Frame Y El B Cue Ok Voy a Intentar Este Será Este Que No Se Si Este El Código De Abajo Pero Vamos A Ver Esto Lo Voy A Hacer Ahorita Después Del Receso Gracias Carlos Hoy Me Saca Si Yo Reproduzco Esto Si Yo Reproduzco Esto Vamos A Hablar De Negocio Bueno No sepamos Usar Este Para No Complicarnos Tal vez Este Se Mira Más Completo Para De Lejos Aquí Pero Aquí Este Solo Consiste En Outprint Estoy Analizando Disculpen This Is No Core In Frame Throw Section Ok No No Vamos A Complicar Miren Que Esta Es Parte De El Programador Analizar Código Aquí Estaba Viéndolo Y Aquí Como Está El De La A A De Aquí Lo Voy A Poner Este Vamos A Ver Si No Lo Corregimos Ahí Extend 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 G Frame Lo Vamos A Hacer Con El Tipo G Frame Ok Entonces No Vamos A Complicar Entonces Vamos A Hacer E No Se Donde Estoy El Código Ya Lo Puse Entonces Creamos El A O Aquí Lo Pone Con Unidad Más Bien Publicat Y Applet Y Crea Una Ok Ok Ya Me Está Enchivalando Este Brother Aquí Este Programa No Se Por Que Me Tira Aquí Este Del Extendido Creo que Está Mal Este Código Voy A Ver El Libro Nada más Que Tengo El Libro Porque Aquí Me Sale La Clase Y Aquí Me Está Poniendo Ah No Pero Está Dentro De Eso Ok No 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 Está Bien Ya Entendido Tenemos El J Bottom Entonces Vamos Dentro De Esa Clase Que Se Entiende Vamos A Crear Lo Que Es No Sé Por Qué Lo Pone Privado Ahí Vamos A Poner Private Aquí Private No No Más Complica Como Chipear Este Pate De Chipear El Código Muchachos Vamos A Poner Privado De Este Y Me Dice Que El Audio Click No Está No Vamos A Arreglar Eso Este Es De La Applet Es Por Eso Pero Lo Raro Es Que Si A Angel Le Funciona Es Por Algo A Que Hizo Angel No No Pero Que Raro Que Se Lo Reproduzca Correrlo Si Porque Yo Me Acuerdo Que Lo Actualizamos Junto Yo Me Acuerdo Hasta Tiene El Mimo Mio Que Hice No Se Que Hice Que Hice Hice No No Que Me Esté Mintiendo Entonces Es Que Esto Del Jake Combo Box No Me Lo Estar Dando Porque esto es de la clase de la de Apple entonces voy a buscar en internet para actualizar el que se usa para el audio clip porque esto es miren que año es este libro voy a ver de que año es porque este no es de esta década, este no es actualizado y los que me han pasado son de la misma versión voy a ver el año este es del año vamos a ver el 2008 voy a descargar un pdf para actualizarme porque tengo una versión antigua y ya está descargar como programar ADT última edición porque no sé cuál es la sea un pdf este es la séptima solo la séptima me está poniendo Carlos, usted sabe cuál es la última edición de Java o es la última la última versión que él está dando no sé cuál es la versión del libro como está dando la versión 7 yo ya la tengo del libro vamos a ver porque así sí nos actualizamos con lo de la Apple voy a poner aquí el año 2020 para 2020 voy a tener que salir aquí está la décima edición poniendo que se la actualiza vamos a ver vamos a ver si es esta no tiene que estoy obsoleto ni el libro tengo actualizado no, no me voy a registrar no, 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 no décima edición vamos a poner la onceava por cualquier cosa y déjalo por pasar porque así está no, usted está la décima nada más voy a buscar aquí mira que el internet es bueno que a mí me pasaron la edición solo la séptima edición tengo y no la está actualizada y miren cosas que no me ya ni sabía que está actualizada entonces son cositas que uno uno no se da cuenta entonces no se da cuenta ahí me perdonan con el tiempo ya la última edición me tiene que decir porque imagínense que no me ya tal vez con la del video ok aquí tengo problemas voy a comprarme otra cal ve otra compu ay dios padre facilítame esto no me dice no me doy cuenta ve que teníamos con la Apple solo me va a permitir no me está tirando no me está tirando disculpa vamos a ver quién entra ah, el link que envió Nadia eran unas de ejercicio vamos a ver, ahí está es que hay un nuevo ejercicio por eso, pero ya vamos a ver si tengo ya el descarga regular bueno, mientras se descarga eso mejor vamos a ver los videos de los programas suyos, les parece para ir avanzando para que así no se me atrasen ustedes desconocen conmigo ok entonces, ¿quién quiere pasar primero? ya que estamos con 9 aquí ¿quién le sale el del audio? número 1 póngamelo preséntelo Carlos, por favor es que aquí estoy esperando que descargue esto entonces para ya después actualizarme para ver si ya está actualizado el libro para ese caso a mí también creo que es el que explicó ayer sí ah, bueno a mí me dio sí, porque quedamos que si pusieron 6 de ustedes que me pasaran a hacer eso lo iban a sacar temprano mejor quedamos, ¿va? entonces a Nadia también le salió a Nadia le salió a Ángel ahorita que me dijeron pero tengo que verlo que hayan elegido una canción suya quiero ver su gusto de música Gixi dice que le salió miren, ve eh, Yolani también ya estamos, ve Yolani y Franklin, va ahí están los 6 ¿quién más lo hizo? ahí vamos a ver quién más Carlos lo hizo Gixi y Luis sí, el del audio no lo escucho no lo escucho escríbame porque no lo escucho fíjese escríbame por chat pero no lo escucho mientras se descarga el PDF se la va a hacer más entonces ¿quién me va a presentar primero? ah, pues hay que corregir eso porque el código si le corrieron a los demás no es problema de nuevo ok, voy a dejar de presentar yo para que Carlos no tenga problemas con la pantalla ¿loberán ver el código del compañero? sí a lo mejor es que se le ha olvidado a lo mejor es que se le ha olvidado a lo mejor es que se le ha olvidado sí ¿qué? no, le digo a a Sebastián que a lo mejor fue que le ha olvidado un punticoma o puso a mano una librería bueno escucha yo no escucho nada yo tampoco escucho tiene activado el audio mira, aquí no tiene activado el audio bueno, activa el micrófono Carlos por eso es que no escucha tiene buenas máquinas porque tiene tarjeta de envidia híjole no está permitiendo va qué raro pero a usted su micrófono le sirve va tiene problemas con el micrófono busquen el micrófono ahí donde sale el audio denle clic derecho aquí tiene que salir la mezcladora en la mezcladora le dice de que se está reproduciendo se está reproduciendo el problema es con el micrófono entonces ahí tiene que buscar en opciones de micrófono usted va a la mezcladora de de audio creo que en la configuración de sonido porque es el mismo micrófono que no le está dando y donde dice la entrada tiene que elegir el micrófono porque lo mejor en el micrófono le está fallando a ver alguien más mientras ve si arregla don Carlos el audio ok ok ya estos errores técnicos muchachos no le deja a nadie que raro será que será el problema del micrófono ahorita no le deja intenta ya está Franklin probó mientras nadie intenta volver a entrar y salir nadie tal vez así presente Franklin vamos a conocer vamos a conocer los gustos de Franklin en el músico si puso las mismas vamos a reír estamos bueno estamos bien excelente Franklin está libre de salir esto no debemos terminar lo otro excelente ya tenemos uno faltan cinco si ya ya hay alguien vaya Jixi usted vio que la tenía gracias Franklin vaya ya me ya me cargó el libro voy a buscar aquí mientras ustedes reproducen la tenía Ya. Gracias. Gracias, Fermi. ¡Me descargó de los...? Sí, ya, no, que... Bueno, Gixi, estamos libres de pecado, habíamos dos. ¿Quién más? Sí. Voy tú. Bueno, pues yo la misma, fórum número tres. Usa la misma de los Simpsons, Gixi. Ja, ja, ja. Sí. ¡Qué onda! mire que estoy viendo el libro y este libro que no está completo pero voy a ir este libro no está completo no, no está completo ese libro voy a descargar otro bueno, entonces no, entonces mire si no puedo encontrar ese libro voy a actualizar déle play ahí ¿no tenemos una fanática de Maroon 5? ¿Manda? lo he escuchado sí, yo sí ¿no hay que dar fanática de Maroon 5? sí, sí me gusta un poquito atlántica, no gusta tiene el mismo gusto a mí a mí me gusta Maroon 5 también ah bueno, ya me gusta una canción por eso cuando me tienen me gusta por eso pásame en el curso de una clase que sí me gusta una canción de ese brother me gusta una que es Never Gonna Leave This Bed eja, soy fanático pensé que era en She Will Be Loved pero no ok, vamos Never Gonna Leave This Bed buena canción él le dijo a toda la gente para no levantar está buena canción ya nadie pudo ya tenemos tres solo nos faltan tres si no, nadie le va a tener que decir que agarre el celular y que he puesto el código no, nadie le va a tener que decir aún nada carne no está activado el micrófono ¿Quién va? Sí, hoy sí, hoy sí, claro, excelente Vamos a faltar dos Ya Franklin ya lo puso Solo falta que Ángel y Nadia lo salve Pueden ver Canción de Otaku Ya No, no escucho Es que parece el suyo como que estuviera mute Espérame No, está bien Está bien, qué raro Es que ahí está como silenciado No se escucha ¿Ah? ¿En dónde? No se escucha que puso la música Hoy de nuevo Si puede dar de compartir Nadia Un ratito el que la tiene compartiendo Nadia Ahí Vamos a ver Dice que a veces la privacidad del micrófono propiedad Se supone que está Cuando ustedes entran y habilitan el El micrófono Ustedes habilitan el micrófono y la Y la presentación Nada Mire Reproduzcalo Porque usted tiene dos ¿Va? El celular y la compu ¿Va? Sí Entonces Entonces Denle play Y con el celular póngalo Para ver cómo es Así la Por el programa Y con el cel ahí Acerca Para que escuche La configuración del micrófono Dice que si usa Windows 10 Revisa la configuración Entonces va Se oye Cosí pongo el celular ¿Dónde? Usted va Donde dice No sé si le aparece un micrófono Ahí a la par Del audio O en la pestañita Ahí cerca Donde está la fecha Sí Abajita No, abajo Donde las opciones del micrófono Del Windows 10 Abajo Ahí aparece un micrófono Entre las opciones Si no Tiene que ir Al Al de sonido La cosa me No le dea Ni le dea de presentar Y Tal vez así Le va a dejar permitir Arreglar eso Nadia Si puede presentar el suyo Pues ir avanzando Tiene que tener problemas técnicos Y ese Y ese libro No me sale La versión 10 ¿Qué tengo que ver ahí En el micrófono? Tiene que darle clic derecho Y va a propiedad Del micrófono Le da clic Y entonces Dice Permitir que las aplicaciones Accedan Al micrófono Y le da activado Porque puede estar Que no está activado Ya le voy a aplicar Sí, está activado Está activado todo Ah Qué fregada ¿Señe nadie el suyo? Vamos a ver Después vamos a darle A los suyos Ok Ok Chau Enseñame el código Nadia Por favor ¿Puedo presentar el código? Sí Presente Me lo pongo Es Winnie Es de Winnie Whitehouse Es de Winnie Whitehouse Sí, es de Winnie Whitehouse Canta bien Es de Winnie Whitehouse A quien se mató Es Winnie Whitehouse No faltaría Ángel es el que le falta Para ver Entonces ahí donde dice Deje de presentar Y presente pantalla completa O presente, abre el eclipse Ahora abre el eclipse Ajá Y ahora presente la pantalla de eclipse Para ir viendo eso Solo es para ver ¿A dónde? Aquí donde dice Presentar pantalla completa Dice presentar ahora Dice presentar tu pantalla completa Ya Ya va a cargar Ahora sí Reproduzcalo ahí Este es el código Sí, ahora dale play Cheque Estamos ahí Estamos bien Estamos bien Gracias 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 Yo les puse la música en griego y italiano Pero bueno Gracias Entonces no nos falta Ángel Vamos a ver Ángel Mire Yo voy a presentar pantalla ahora Si puede ayudarme ahí Nadie a dejar de presentar Ok Gracias Excelente Ya los voy a dejar ir Solo nos quedan seis minutillos Antes del receso Para que nos hablemos Entonces voy a presentar yo ahora Porque tenemos que arreglarlo de Ángel A veces Bueno Cuando uno está Será por audífonos ¿Anda con audífonos? Sí Ah pues sí A lo mejor el audífono Como tiene para Para producir tal vez Inténtelo Es que Uno va en configuración Aquí va en En Meet Y aquí es donde uno le dice Lo general Si está el micrófono activado Aquí tiene que darle A veces uno tiene que seleccionar El micrófono Yo digo el predeterminado Que este es el que tengo Y Ya lo del video también Que tipo de HD y todo Si no da eso Es como dice el compañero Carlos No va A A privacidad A veces el micrófono lo tira aquí Y aquí sale Permitir acceso A todo eso Al micrófono Aquí sale el panel de privacidad También Entonces Permítanme que aquí No es lo que le entra Perdón Ahí me equivoqué Y Entonces dice El acceso Para este dispositivo Está activo Y Hay un montón de información Aquí tengo Windows 10 Dice que está activado Que de hecho La aplicación Incluso aquí La privacidad Que Que aplicaciones Usaría El micrófono Y Y entonces aquí Aquí está actualmente En uso Lo que está Inactivado Pero Se supone que le pide Permiso al programa Antes de empezar Le pide permiso Activar el micrófono Prueba ahorita Intente Prueba Voy a dar de compartir Sin compartir O con compartir Intente compartir Para ver si se arregla La situación Voy a ver si Descargo el libro Este Porque Necesito estar actualizado PDF no Ve que le corta Ahora Cheque Ahorita me recuerdo Que está en el chingue Kino Kyoin Pero No hombre No he visto La última temporada Lo dejé hasta Donde llegó Reiner Entonces voy a ver Donde Reiner Encontró A este man De Eren Ahí esperándole En la mesa Hasta ahí lo dejé Porque quería Esperarme Todo lo bueno No, no Estamos buenos Entonces muchachos Disculpen ¿Te puedes ayudar con el mío? ¿Te puedes ayudar con el mío? ¿Ahorita? Sí Bueno, entonces Entonces Bueno muchachos Cumplieron con lo que les pedí Entonces Si se pueden retirar Yo me quedo aquí con Sebastián Voy a ver si le puedo arreglar el problema ¿Ok? Entonces voy a hablar otra semana Vamos a ir viendo más ejercicios Voy a ver si arreglo el del video Voy a ver si les puedo explicar Lo del Option Lo del File Chooser Porque supuestamente Los iba a sacar antes del app Lo del File Chooser Para que en vez de estar buscando Un archivo Poniéndole ahí Copiando y pegando el nombre Ya no Que salga al depositorio Para que uno lo vaya buscando ¿Ok? Voy a ver si yo puedo Y Intentarlo hacer en Si me da problema de eclipse Lo voy a hacer en En NetBeam Tal vez me lo ocurra en NetBeam Porque cada vez eclipse No No me lo da Entonces Feliz día de San Valentín A los demás Me quedo aquí con Sebastián Para ver cuál es el error ¿Estamos? Bueno, feliz día Del amor y la amistad Igual Bien chinguequín Coñendo en un episodio Ya terminamos la clase ¿Verdad? Sí Feliz día Feliz día La promesa Que yo cumplo promesa Esta es la única vez Gracias Feliz día Vaya feliz día Mira Es el único San Valentín Que vamos a tener en esta clase Adiós Vale Entonces Sebastián Si me puede enseñar Que vamos a tener en esta clase